¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la están pasando mi gente? Estoy muy bien. Hoy vamos a tener otro episodio con robots viejos y la semana pasada pregunté ¿Qué robots ustedes quieren ver? Y este amigo acá dejó un comentario diciendo que sería bueno traer de vuelta a los Dasher, pero con armas meta. Y yo dije, joder, me gusta mucho. Por cierto, un saludo ahí al amigazo. Gracias por el apoyo. Me gusta mucho esta idea porque considero que estos robots fueron los que marcaron el cambio total del juego, ¿sí? Robots con habilidades súper fuertes, escudos. Ambos tenían lo suyo, ¿sí? El Haechi tenía un escudo Ansel donde todas las Orkan, todas las Orkan literal chocaban con ese bendito Ansel. Y acá todas las Taran chocaban contra este escudo. Joder, a mí me encantaba este este robot, el Bugazari. Me encantaba entre todos los Dasher, era mi favorito. Y bueno, fue una época hermosa del juego también porque fue cuando conseguí patrocinio, imagínate. Hace bastante tiempo, ¿sí? Ok, ¿cómo los tenemos con esos módulos, estas armas y estos pilotos? Vamos a lanzarnos, vamos a lanzarnos a unas batallas acá a ver qué sale. Sí, les recuerdo que estoy jugando normal. Ojo con el celular, sí. Pero la idea no es que voy a ganar ni nada por el estilo, gente. Simplemente es ver qué sale, ¿sí? Vamos a ver qué sale. Voy a comenzar con el Haechi, ¿sí? Voy a comenzar con el Haechi, a ver qué me sale. Qué opción sale por acá. Ojalá que no me salga un clan. Veo que estuvo una batalla como el clan. Yo no sé qué agajo pasa con el juego y siempre que he hecho jugar me pone contra clanes. Yo no entiendo de verdad de qué va esta vaina, pero bueno. Aquí ya me están partiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vaina? Una vaina que esto no es nuestro. Mataron. Este es uno de los que se regalan. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer nosotros sin que nos maten. Ojo, sin que nos maten. Joder, aquí hay un bicho de esto. Un... Un Fafnir. Jugo mal ahí. Jugo mal. Ah, es que hay un Hacker. Hay un Hacker por lo que veo. Ojo. Hay un Hacker. Primera vez que me consigo un Hacker en mucho tiempo. Ojo. Primera vez que me consigo un Hacker. No les voy a decir que a cada rato me consigo Hacker porque no es así. Vamos a ver si puedo hacer algo acá. Van a decir que yo también soy un Hacker porque no me van a matar tan rápido. Joder. ¿Puedo ver si hay alguien que me pareció que es un Hacker? Ah, no. Mentira, gente. No es un Hacker. Es el pájaro ese que huela como si fuese un Hacker. Y ya uno ni sabe qué carajos es. Las cosas como son. Pero bueno. Vamos a ver si ayudamos acá. Porque veo que no puede matar a este man. A este man que es. Mmm... ¿Esto qué es? Yo ni veo qué carajos es. ¿Qué es esa paja? Que alguien me diga. Ok, bueno. No, no ha estado tan mal este Haechi. Joder. ¿Mate a alguien por ahí? Bueno, no ha estado tan mal. Por así decirlo. Vamos a lanzarnos acá. Sí, vamos a lanzarnos. A ver qué podemos hacer nosotros. Y utilizamos la nave espacial. Que algunos me dicen que la uso mal. Joder. Yo la uso bien, gente. La uso bien, solo que la uso distinto. ¿Sí? La uso distinto. Eso es todo. Bueno, creo que este Haechi ya llegó a su fin. Vamos a ver si podemos... Aunque sea llevarnos a ese man. No, no pudimos. Joder. ¿Qué es esto? Pero amigo, déjame quieto. Lo maté sin darme cuenta. ¡Ah! No me mates. Versia. Yo pensé que era un hacker, gente, por la velocidad. Pero luego vi que era un Seraph. Y tú sabes que bueno. El juego tiene robots que parecen hackers. Y ya uno ni sabe qué carajo van los enemigos. Creo que... Yo no sé cómo... Cómo nos están matando a los enemigos. Pero lo que más me preocupa es que no sé cómo... Mi equipo no va por la baliza. O sea, no entiendo cómo no va por la baliza. Mi equipo, ¿no? Mi equipo. Ojo con mi equipo. Este man me quiere matar. Me desea. Por lo que veo. Vamos a hacerle un poquito... Ok. Aquí hay alguien que me va a matar. Alguien que me va a matar aquí ya. No. Salió volando. Bueno. ¿Y este man qué es? Este Auyugue es... Como que también... Man Kiviris. Bueno. Yo creo que ya hice bien con el Haechi. Me quedo sorprendido. Ojo. No. Llega un Titán. Este sí me va a matar. Este sí me va a matar. Ok. No está mal. No está mal. Vamos a sacar a este amigo. Vamos a sacar a este amigo. Pero con este, ¿sí? Vamos a sacarlo con... Con Nebula. Para que aguante la pelea, ¿sí? Ok. Aquí este man... Está partiendo a todo el mundo. Está bien. Está bien. A ver. Ok. ¿Esto qué es? Esto es un Auyugue por lo que veo. Sí o no. Es un Auyugue, sí. Si me pesca, me mata. Pero no. El man no me ha pescado. Joder. ¿Cómo me trae recuerdos a esta vaina? O así decirlo. Vamos a ver si me paraliza o qué tiene. Ok. Joder. Yo no sé ustedes, pero este es un hacker. ¿O no? Este del clan, este War, me parece que es un hacker. Me parece. Ojo. Me parece que esto es un hacker. Porque está explotando como mil veces. No sé, pero me parece que es un hacker. Joder. Bueno. Esta gente... Esta gente... Está extraño. Ojo, está extraño. Las velocidades que tienen. No sé si son hackers, ¿no? Yo no sé qué vaina es esta. Pero bueno. Digamos que es lo que hay. Y no me voy a dar mala vida. Ok. Yo creo que este sí es un hacker. Pero ya lo mataron. Yo no sé qué va todo esto, gente. Tengo miedo. No sé si son hackers, no son hackers. No, no. Sí, mira, mira. Mira. Mira cómo va el tipo ese, ¿sí? Tiene que hacer un hacker. A jugo. 100%. Tiene que hacer un hacker a jugo. Pero un hacker. Y no nos ha ganado. Me parece extraño, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Bueno, él me mató. Yo no sé si es. Me imagino que debe ser un hacker, ¿no? Sí o no, gente. Me imagino que sí. Me mató el titán. Entonces, está jugando en dúo. Entonces, debe ser que el amigo sabe que es un hacker, ¿no? Digo yo, no sé. Ver si este tipo me metes. Kobe está jugando con un dúo. Por lo cual, digo que debe ser que es que saben que son hackers. Porque no le veo otra lógica, ¿no? ¿Ustedes qué piensan, gente? De verdad que primera vez. Hace mucho tiempo. Hace como un mes me he conseguido un hacker. Pero ahorita primera vez. Mucho tiempo. Bueno. Creo que en mi equipo ya perdimos muchos aliados. O así decirlo. Pero todavía tengo el pájaro. Que puedo cambiar la velocidad. O sea. Con el pájaro puedo ir mucho más rápido. Este se mató. Y va a sacar un titán ahora. Me imagino. Me imagino yo. Que va a sacar un titán ahora. Sí, aquí como les dije. Sacó un titán. Este man. Bueno. Yo creo que es un hacker. Pero. No sé. Qué decir. Es un hacker de estos chimbos. ¿Verdad? Bueno. En Colombia. Chimbo significa que es bueno. Sí, no. Si no me equivoco. Pero. Aquí en Venezuela. Chimbo es que es malo. Ok. Bueno. No sé. Qué clase de hackers son estos. No ganamos. Porque mi equipo fue destruido. Pero. Vimos pelea. O sea. Estoy sorprendido. Este es el mismo hacker. Creo. Yo no. Creo que sí. Bueno. Creo que perdimos. Porque. Mi equipo quedó destrozado. Sí. Pero estuvo muy buena. El high edge estuvo muy buena. Fue la que me gustó realmente. Lastimosamente. Luego vino. Ya el hacker explotando como loco. Me mató al titán y eso. Pero es un dúo. Es un dúo. O sea. Esto es un dúo. Y están haciendo trampa como si nada. Ojo. Big Sonic. La solución. Hay que separar a la plataforma de PC. Porque. Yo esto. De verdad que no le encuentro otra solución. De verdad que. No sé. Si es un hacker. O alguien que hackeó la cuenta. No sé. Pero. De verdad. Es un hacker manco. No ganamos. Porque. Mi equipo. Quizás no estaba tan fuerte. Sí. Yo quedé en primer lugar. Pero porque agré siete balizas. Bueno. Estuvo buena gente. Estuvo buena. Estuvo muy bueno. Este high edge. No me gustó mucho las armas. Sí o no. Las armas no me gustaron. Pero. Joder. No sé. Hay gente que me dice que estas armas están súper chetadas. Y yo de verdad. Y no. Las encuentro así de chetadas. Obviamente. Si me toca gente débil. Yo no sé. Porque yo juego en liga campeón. Pero a veces. Me dicen. No. Mira. Pinceladas. Un video de esto. Debe ser que juegan en liga. No sé. Liga experto. Porque. Yo de verdad. Que estas armas. No las encuentro tan. 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 Tan chetadas. Por así decirlo. Sí. Ok. Vámonos otra vez con el high edge. A ver qué podemos hacer acá. Vamos a ver. Bueno mis amigos están. Epa. Ya va. Salieron los hakes conmigo. Si no me voy. Ay. Sí. Salieron los hakes conmigo gente. Yo me voy. Porque no. No voy a. A. No voy a. A jugar otra partida. Es más. Los voy a hacer perder. No. 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 No me mates hermano. No me mates. Bueno. Este me quiso matar. Sí. Porque sí. Y bueno. Déjame. A ver si lo puedo matar yo. Por. Mankiviris. Bueno. Este más me mató. Hay varios ahí. Ok. Me voy gente. Ojo. Me voy. Y no. Porque. Me voy. Es porque. Esto es lo que hay que hacer. No hay que apoyar a los hackers. Estos hackers. Transpositos. Y me voy. O sea. Escojo aquí. Si es la cosa. ¿No? Si. Escojo aquí. Escojo aquí. Y me voy. Me voy. Porque. No pienso. Hacer equipo con hackers. Si me fuese aliado enemigo. Me fuese quedado. Dando batalla. Pero de aliado no. De aliado no pienso ser. Eran los dos mismos. De. De ahorita. De verdad. Que no entiendo. Como es que están haciendo duos. Como si nada. Bueno. Ahorita yo cuando termine de jugar. Los voy a denunciar. Si. Los voy a denunciar. Pero bueno. Eh. En un chat. Allí que. Que tengo contacto con Picsonic. Pero bueno. De verdad que. Les digo la verdad. Primera vez que me consigo hacker. Desde hace muchísimo tiempo. Si. Ok. Y. Vamos a ver. Ahorita porque. Este tipo me destrozó rapidísimo. Porque de verdad que. No le. No le presta atención. A ir. ¿No? O sea. A dar batalla. Vamos a ver que sale. Estos amigos. Enemigos. Los diría yo. Más bien. Ok. Aquí tengo. Esto es un Fasmin. Otra vez. O sea. El Fasmin es bueno gente. Pero. Eh. Tipo defensa. Ojo. Tipo defensa. Ok. Ok. No está mal. No está mal este Jaechi. Ojo. No está tan mal. No está tan mal este Jaechi. Me ha gustado. Pero las armas siento que. Que se vacían muy rápido. Y es lo que no me gusta. Si. Por así decirlo. Es lo que no me gusta. De esta combinación. Ok. Joder. Bueno. Eh. Vamos a ver si mi equipo. Podemos ir. A dar apoyo. Alguien. Me está traspasando. El escudo. Por lo que veo. Este no tiene. Drone de defensa. Así que voy a echarme un poquito para atrás. Ok. No. No tenía drone de defensa. Así que me eché un pelín para atrás gente. Para que no me matara tan rápido. Con las escopetas. Ok. Me estoy sorprendido. Del Jaechi. No me jodas. Estoy sorprendido. Ojo. Estoy sorprendido. No los había probado. Pero siento que hacen un daño. Decente. Bastante decente. Ah. La amiga. Bueno. Vamos a ver que podemos hacer. Contra este pájaro. Ok. Ahí le estamos dando. Vamos a ver si matamos a un pájaro de estos. Oh. Loco. Casi. 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 Oh. Uuuu. Papá. Anota esa. Esa placa del camionzote. Que te acabo de meter. Bueno. Vamos a ver que sale. Esto que es otro pájaro. Si otro pájaro. Es que estas armas son buenas en contra de los pájaros. Vamos a ver si podemos darle al pájaro este. Oh. No. No puso. Puso. Face Chief. Gallina Chief. Perdón. Puso Gallina Chief. Acá. Joder. Creo que lo puedo matar. Ojo. Creo que lo puedo matar. No me jodas. Dos pájaros de un solo golpe. Tiemblen. Mancos. Ja. 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 A ver. Vamos a ver. No. Bueno. Esto es un. Esto es un. Esto es un. Esto es un Fenric. Gente. Son demasiado. Efecto. Y no veo nada. No me jodas la vida. No. Este si me va a matar. Este si me va a destrozar. Porque hasta paralizado estoy. Bueno. Vamos a ver. Si me llevo hasta aquí. No. No pude. Joder. Pero dos pájaros. Está más que bien. Ojo. Que está más que bien. Está más que bien. No voy a sacar ahorita. De verdad. No voy a sacar a. Al otro pájaro. Bueno. Si. Yo lo voy a sacar una vez. Para ver que sale. Déjenme si me puedo robar. Esta aquí. Aunque sea. A ver. Vamos. Vamos. Celular. Tú puedes. No explotes. Yo sé que hay muchos. Hay muchos efectos. Pero no me jodas. Me están andando con todo. Gente. Me están andando con todos estos tipos. Casi que me parten. Casi que me parten. Casi que me. No. Me partieron. No pude hacer nada ahí. Era. Casi imposible. Hacer algo. Eran dos pájaros. Joder. Aquí no tengo. No tengo. Antisigilo. Así que. Me toca. Tratar de matarlo aquí. Cuando caiga. Ok. Ahí lo matamos. Bastante. Rápido. Por lo que veo. Déjenme caer. Y recuperar vida. Porque si no. Nos van a partir. Y no van a partir completamente. Bueno. Creo que mi equipo. Estamos mal. Estamos mal. En el sentido. De que estamos todos. En el mismo lugar. Y no es muy bueno. Para las balizas. Pero vamos a ver. Si podemos. Ir en contra. Este titán. Pero. A ver. Este titán. Va a saltar. No sé si va a saltar. Gente. Pero si me gustaría. Ok. Aquí hay un titán. Vamos a ver. Si lo podemos matar. Ok. Y aquí hay otro titán. Vamos a ver. Si podemos hacerle algo. Él tiene que saltar. Si no salta. Lo vamos a partir. Por los lados. Ok. No. Yo creo que aquí lo partimos. Uf. Saltó. Pero. Yo creo que ya lo partimos. Ok. Bueno. Salió bien. Este titán. Así. También lo estoy probando. Gente. Vamos a ver. Si podemos. Podemos. Cargar la nada. Y matar a este man. Este titán. Está. Dando miedo. Ojo. Dando miedo. Joder. Dando miedo. Otro seras. O que es esa vaina. No. Esto no es un seras. Bueno. Ya el titán. No sé qué hacer. Porque. Siento que ya. No hay titanes enemigos. O así decirlo. Ok. Este es un. Esto es un enemigo poderoso. Vamos a hacerle un poquito de. De counter. Tiene escopetas. Ok. Nos están quitando otra vez las balizas. No me gusta. Quedarme con el titán así. Si me van a quitar todas las balizas. Pero bueno. Ahí me va a matar. Este man seguro. No tengo tiempo para volar. Bueno. Ahí quedamos bien. Y caigo aquí. Voy a tratar de. Desprender la baliza de esta. Si. Voy a tratar de desprenderla. Ok. Aquí me vienen dos. Ojo. Me vienen dos. Vamos a tratar de que no me maten tan rápido. Ojo. Tengo miedo. Tengo miedo. Oh. Loco. Oh. Uf. Hay que vivir. No. Es que son demasiados efectos. Gente. Son demasiados efectos. Y el celular se me va a joder. Obviamente. No puedo contarte estos efectos. Bueno. Aquí tengo que volar a jugo. E ir bote a balizas. Si. Esta baliza se perdió. Pero voy bote a baliza rápidamente. No me voy a dejar tampoco perder por balizas. Ok. Vamos a ver si podemos. Recuperar ahorita la baliza de nosotros. Si. Aquí viene alguien. Ok. Yo salgo volando. Ojo. Yo salgo volando a recuperar balizas. Porque no me interesa. Ponerme a pelear. Ya está casi que muerto. Ya está casi que muerto. Así que no me interesa ponerme a pelear. Ok. A ver. Joder. Uf. Ya me partieron a eso. Ya me lo partió por completo. Y. Vamos a ver. Uf. No puedo. ¿Qué pasa aquí? Nos están quitando todo. Y más. Nos están quitando todo y más. Perfecto. Ok. Vamos a ver si podemos darle a este. Que está explotando como loco. Joder. De verdad que siento que el celular. Me va a explotar gente. Me va a explotar. Es lo que siento con el celular. Miren. Miren como se queda pegado. Cuando estoy con ese. Con ese amigo. O sea. Haciéndole frente. ¿Sí? No. Esta la perdimos. Lamentándolo mucho. Pero bueno. Estuvo muy buena la de Jaechi. Estuvo muy buena la de Jaechi. Las cosas como son. Yo creo que jugué bien. Porque aparte de todo. Estuvo muy bien el titán. Me sorprendió el titán. Y bueno. Creo que esta es la primera partida. Porque la primera era contra unos. Unos hackers. Y ahora contra. Gente normal. ¿Sí? Ok. Mi equipo hizo 1.600.000 el último. No voy a ver ese hangar. O sí. Voy a verlo. A ver qué onda. Porque hizo tan. Tan poquito bane. No. No sé qué pasó. Qué onda. Vamos a ver. Bueno. Tiene un hangar. Muy bajito. Muy bajito. Mi consejo. Lo he dicho. No puedes estar. En maestro. Ni en campeón. Si tu hangar. Ya no es 50%. O MK2. O más. Hay gente que dice que sí. Yo se los digo. O sea. Yo he visto. Algunos canales. Amigos. Colegas. Diciendo que sí. Pero no. Es mentira. Realmente lo que vas a hacer. Es perder muchas veces. O hacer poquito daño. Y quedar muy por debajo. ¿Sí? Maestro. Y campeón. Ya debes tener la mitad de tu hangar en MK2. Al menos los robots. O cosas así. Bueno. Nosotros jugamos muy bien. Ojo. Pienso que jugamos muy bien. Vamos a ver. Qué. Qué podemos hacer. Ok. Ya va. No. Ya va. Yo voy a hacer algo acá. Déjeme. Déjeme quitar esto un momento. Me quede grande. Ok. Y voy a reiniciar el juego. Porque siento. Que está el juego. Lagueado. Entonces déjeme reiniciar rápido. Y volver otra vez al juego. Eso es muy recomendable hacer esto. Cuando estás jugando. Y sientes que el juego va lento. Pero yo estoy totalmente pues claro. Que el problema son los pájaros. El Ceras y toda esa paja. Que realmente cuando tengo muchos enemigos con esos robots. El celular es. El celular casi que calienta y explota. Y bueno. Es lo que hay. No puedo hacer más nada. ¿Sí? Es lo que hay. Porque no me puedo comprar un. No sé. Una nave espacial de la NASA. Una vaina así para jugar guarde robots. Ya este celular. Me costó. Ni me acuerdo. Pero. Es un K40 Gaming. 12 GB de RAM. No me jodas. Un poquito más. Y tiene más que mi computadora. Mi computadora tiene 16. Creo. Algo así. Ok. Bueno. Vamos otra vez con el Haechi. No. Vamos con el Burgasari. Que es el que no he podido probar realmente. Y bueno. Vamos a. Estos manes se van por allá. Vamos a tratar de ver si aguanta. ¿Sí? Acuérdense que estamos jugando para ver. Oh. Aquí me conseguí al Dios Vegeta. Ojo. Dios Vegeta. Bueno. Aquí me voy a lanzar. Con todo. Por la valencia. Tac, 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 tac. Uf. Este man va pesado. Este man va. Estos manes van pesados. Y me van a partir. Estos manes van pesados. Y me van a partir. No. A ver. A ver. No me mates. No. No. Oh. Loco. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo. Aunque sea aguantar un ataque más. No. Ya no puedo aguantar más. A pesar de que tengo un buen piloto. Ya no puedo aguantar más. Uf. Aquí me lancé a la muerte, gente. Oh. Bueno. Una F. Por el pobre. Por el pobre. Burgazari. Que no joda. Me salió una gente muy pesada. Bueno. Robándome una kill no me cae mal. Este man que tiene. Ah. Esto es un invader. Vamos a hacer el sprint en invader a este. No. Bueno. Pero por qué me quieres matar a mí, loco. Mata al otro que está pesado, no a mí. Peluchín. Triple X. No me jodas. Un peluchín. No por. Bueno, peluchín. Vamos. Esperemos que no me maten aquí. Por favor, peluchín. Ok. Este man es el que tiene el Seraph. Y salió peluchín otra vez. Peluchín, estás mal. Haciendo eso, peluchín. No contra mí. Sino perdiendo todos los robots, peluchín. ¿Sí? La idea es atacarme. Yo lo sé. Pero si vas a perder todos tus robots. No le veo mucho sentido. Ok. Ya creo que. Ya creo que lo estamos destruyendo. Tío, no. Pero bueno. No me voy a quedar ahí. Más bien voy a tratar de ir apoyada acá. Para no perder esa baliza. Creo que mi amigo puede. Ok. Aquí lo mataron. Y yo llego y me meto. ¿Sí? A ver. Esa arma tiene un sonidito fastidiosito. Ojo que la arma tiene un sonido fastidiosito. Joder. Ok. Bueno. Aquí estamos. Todavía este man. Creo que fue el que me mató al principio. Ya perdimos todas las balizas. No me jodas. Bueno. Bueno. Aquí Peluchín mató al otro. O el otro se fue para su casa. No sé qué pasó. Realmente. Pero vamos a tratar de recuperar esta baliza. Bueno. No sé. Voy a hacerle frente allá a Peluchín. ¿Qué es esto? Ah. Esto es un titán india. Vamos a tratar de hacerle frente con mi amigo. Ahí yo le puse un escudo. No. Mi amigo quedó. Fue listo, gente. Este titán está pegando muy fuerte. ¿Sí o no? Está pegando muy fuerte. Ahí lo paga el instante. Vámonos. A ver si podemos irnos sin que nos maten. Yo creo que sí. No me meto. Ok. Vamos a ver qué hay aquí. Ok. Voy a volar simplemente porque viene el titán este. Y no creo que me mate. Uy, joder. Bueno. Salió bien la volada. Porque lo volamos al otro. ¿Sí? Bueno. Ahí quedó medio vivo. Creo que mis aliados lo matan. Está fuerte, gente. Está fuerte. La veo fuerte. Pero no sé. No sé qué hacer. Ah. Que hay un titán. Que hay un titán. Ojo. Que hay un titán. Voy a volar y voy a tratar de matarlo. Uf. Loco. Vienen dos titanes aquí, gente. Creo que me parte. Creo que me parte. Ese va a saltar y me va a partir. Tengo miedo. Tengo miedo. Me paralizaron, gente. Me paralizaron. Ya, estoy muerto. Está fuerte, está fuerte. Esta batalla, gente. Está fuerte. Bueno, aunque sea. Me salió gente también fuerte de mi lado. Que no nos ha matado tan rápido. Ojo. Pero yo voy por las balizas. Vamos a apoyar acá. Ahí son. Hay dos titanes. Y es mentira que los vamos a matarse. Ok. Aquí creo que podemos pelear. Ok. Podemos pelear, creo. Porque hay otro aliado acá. Ok. Vamos a ver. Ok. Lo matamos. Y ahora sí vamos a dar apoyo ya. Porque hay que ir por balizas. Ojo que hay que ir por balizas. Vamos a tratar de meterle. La nave espacial. Para que se ponga más lento ese titán ninja. Y poder atacarlo entre todos. Perfecto. Ahí mis aliados. Hicimos un buen trabajo. Vamos a atacar a ese luchador. Vamos a ver si podemos. Sin que nos mate aquí al frente. Ok. Este tipo me está dando durísimo. Este. Este me está dando durísimo, gente. Uf. Se salvó. Porque cambió la amiga el juego. Como siempre. Listo. 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 Ok. Este me desea. Como toda su vida. Ojo. Con toda su vida me desea. Ok. Aquí pudimos revivir un poquito. Y... Bueno. Creo que ahí lo matamos. Ojo que lo matamos. Ojo que lo matamos. Uf. Loco. No te dejes robar la baliza. Por favor. Eso. No te dejes robar la baliza. Porque ahí sí que nos jodemos. Oh. Uf. La verdad está muy difícil, gente. Las veo bastante complicadas, ¿no? No sé qué onda. Qué onda con los aliados. Que veo que estamos perdiendo todas las balizas. Ojo. No voy a... No voy a hacer que venga. Pero sí. Si viene. Voy a hacer un poquito de... De counter. Acá. Vamos a ver. Ojo que aquí lo matamos. Uf. No se salvó. Está... Está haciendole focus al pájaro. Voy a ayudar al pájaro. A ver. Uf. Loco. Oh. Nos están quitando todas las balizas. Eso me duele. Bueno. Lo estamos aquí haciendo de frente a este man. Que está pesado. Ok. Vamos a ver si podemos ir por una baliza. Y cambiar el futuro del final. No tiene pinta de algo muy malo. Y bueno. No tiene mucha pinta esto. Bueno. Si este man viene acá con el... No. Ya perdíme. No hay forma de... De cambiar esto. No hay forma alguna de cambiarlo. O sea. Ya sabía. Estuvo muy buena la batalla. Estuvo muy buena. Y otra vez. El Haechi funcionó mejor. Me da... Me da cosa. Porque... A mí me encantaba el Burgazari. Joder. Burgazari era lo que me encantaba a mí. Y no tanto el Haechi. Me salió otro dúo. Me han salido batallas fuertes. Me han salido batallas fuertes. Y aquí me salió alguien. Maxmo Monster. Creo que este es un clan. No. Pensé que era clan Monster. Pero no. No sé si se cambiaron. Y bueno. Estos manes que tenía. Me imagino que estaban llenos de... Bueno. De la meta. Jugamos bien. Porque jugué con el Haechi. El Burgazari. Joder. Dos robots. Y jugamos bien. Jugamos bien. Sí. Todo el mundo jugó bien en esta partida. Pero bueno. Nos faltó. Fue más balizas. Mi equipo le faltó más balizas. ¿Cómo ven al Haechi y al Burgazari? Joder. A mí me ha encantado el Haechi. Gente. De verdad que. No sé. Me siento como feliz. Porque. Siento que está funcionando. A pesar. De toda la meta loca. Que hay en el juego. Sí. Ok. Ya 30 minutos. Ya jugamos 3 partidas. Más que suficiente. Y. Como ustedes lo ven. A mí me ha encantado mucho el Haechi. Yo le doy 10 puntos. O sea. Del 1 al 10. Le doy más puntos al Haechi. Que al Burgazari. Sí. Y no precisamente por las armas. Sino que creo que el Haechi. Como que. Sí. Como que más daño. Aguanta más. No sé. De verdad que. Me ha gustado más. Pero sería cuestión de probar. A este Burgazari. Con otras armas. A ver si lo puedo revivir. Pero. Me ha gustado más el Haechi. Lamentándolo mucho. Sí. Bueno gente. Espero que te guste. Esta clase. De batallas en vivo. Lástima por esos hackers. Que me conseguí. Los voy a denunciar. Ahorita mismo. A ver qué onda. Con estos manes. De verdad que. Haciendo dúo. Del mismo clan. Y hackeando el juego. Pixonic. Se paga las plataformas. Y deja a los especies aparte. Hasta que se solucione ese problema. Te les quede gente. Espero que les sigan pasando muy bien. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.